Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. Está igual a donde vienes, está igual a donde vas, si vives en el campo es la gran ciudad. Nacemos libres, nacemos iguales, nacemos derechos universales, nacemos libres, nacemos iguales, nacemos derechos, somos responsables. Derecho a la escuela, a la educación, derecho a la salud, a la protección. Derecho a opinar y a participar unos y otros con libertad. Nacemos libres, nacemos iguales, nacemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, nacemos derechos, somos responsables. Libres, nacemos iguales, 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 nacemos iguales,